Porcicultores del norte de Sinaloa no han quedado exentos de las afectaciones ante la crisis económica que se vive en el país por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el sector ha logrado salir adelante, así lo confirmó el presidente de la Asociación de Porcicultores del Norte de Sinaloa. Edgar Quintero Camargo declaró que una de las situaciones que han estado afectando al sector es la inestabilidad que existe en los costos de insumos. El presidente de la Asociación de Porcicultores del Norte de Sinaloa dijo también que el sector logró salir adelante de la crisis que provocó el cierre de restaurantes ya que las ventas disminuyeron de manera considerable. Añadió que actualmente un 30% de la producción se consume en el mercado local, mientras que el 70% se exporta hacia el mercado nacional y se ha mantenido en niveles aceptables. Por otra parte, el representante del sector porcicola del norte de Sinaloa manifestó que por las condiciones económicas actuales difícilmente el sector logrará un crecimiento para este año. Sin embargo, esperan mantenerse y no decrecer. La economía en general del país, pues todos sabemos que el crecimiento del producto interno bruto va a ser negativo este año. Yo espero que la porcicultura, si no crece, por lo menos que se mantenga como en el 2019. La producción del sector en el norte de Sinaloa se mantiene entre 20.000 animales mensuales. Productores esperan cerrar este 2020 con una producción similar a la del año pasado, la cual fue de 240.000 animales. Carla Beltrán, Meganoticias.